Música Estamos todos en un mundo de locos Oh si, marchate Vamos Si no sabes lo que quieres hacer Tiembla en tu mundo de locos No te abraza, tira la fe Sigue viviendo el futuro Solo quiero que me puedas saber Lo malo de este mundo de locos No sabemos que podrás entender Lo bueno, lo malo, lo oscuro que no mire Hay muchas cosas por hacer Sigue un gusto y duro Tiene un mundo de locos Hay muchas cosas por hacer Abre los ojos Pega un árbol Pesan en el espacio Si no tienes un poquito de amor Para nadar, no te olvides en todo No te olvides, no te olvides, no te olvides Porque te falten todas las ganas No te olvides, no te olvides, no te olvides, no te olvides Hay muchas cosas por hacer Abre los ojos Abre los ojos Pega un árbol Y crezca en mi espacio Para nadar, no te olvides, no te olvides en todo Falta las ganas al cruzado del camino Y hay muchas cosas por hacer Si me produjo algo duro que en tu rumbo Hay muchas cosas por hacer Abre los ojos, planta un árbol La hugs, planta de bebe Oh 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 Hey! Oh 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 ¡Gracias por ver el video!